Para que Melilla avance es necesario un gobierno de España que esté volcado con esta ciudad. Melilla necesita el apoyo decidido del Ejecutivo Nacional y eso solo va a pasar con Pedro Sánchez como presidente. Son las rotundas palabras que ha pronunciado la presidenta de la gestora del PSOE, Gloria Rojas, durante el Consejo de Política Federal que los socialistas de todo el país han mantenido en Sevilla. Rojas ha mantenido durante su intervención que materias fundamentales para el progreso de la ciudad, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, son competencias del Estado y que desde la llegada de Mariano Rajoy al gobierno central, estas áreas de gestión han sufrido un grave parón cuando no un retroceso en nuestra ciudad. Rojas ha explicado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a los principales líderes de la formación socialista como la presidenta andaluza Susana Díaz, el abandono al que el gobierno de Rajoy está sometiendo a Melilla. En concreto se ha referido a la paralización de las obras del nuevo hospital universitario o al hecho de que en cuatro años no se haya construido ni un solo centro educativo. Rojas también se refería al cierre del centro de grandes dependientes de la ciudad. En su intervención, Gloria Rojas llegó a afirmar que a Melilla siempre le va mejor cuando hay gobiernos socialistas en la Moncloa porque dijo al Partido Popular no le importan ni los servicios públicos ni el bienestar de los melillenses.